Entonces calculamos S por Y menos A, es lo primero. Y de aquí también nos van a dar los valores propios para los siguientes métodos. Y de aquí también nos van a dar los valores propios para los siguientes métodos. Y de aquí también nos van a dar los valores propios para los siguientes métodos. Y de aquí también nos van a dar los valores propios para los siguientes métodos. Entonces voy a tomar la fila de hasta abajo. Si se digan tiene 0, 0, S más 3, solo tendríamos que calcular el S más 3. ¿Por qué sería? ¿Se va este? ¿Se va este? ¿Qué nos queda? S por 1, S más 1 por S más 2, menos 0. Este nos da directo. Nos convenio tomar este. Se va este, se va este y nos queda S más 1, S más 2 y 0. Entonces aquí no hay que ya calcular gran cosa. Aquí afortunadamente nos da ya factorizadas las raíces. No tenemos problema de que tengamos que desarrollar el polinomio. Y ya ven que, por ejemplo, para matriz resolvente, pues bueno, necesitamos calcular fracciones parciales o heavyside dependiendo de los factores que tengamos en la ecuación característica. Para valores propios, pues lo mismo ya tenemos aquí los valores. Nos va a faltar calcular los vectores. Y en el caso de Kylie Hamilton, pues bueno, las raíces ya las tendríamos. Entonces ahora sí calculamos la inversa de la matriz. Y sería la adjunta. S más 2 por S más 3, 0 por menos 1. Nos queda S más 2. S más 2 por S más 3. Siguiente. 1, 2. A ver, es 1, 2 sería 0, 0. 1, 3, 0. 2, columna 1. Sería menos 1 por S más 3, más 0. Pero el menos de la adjunta nos queda S más 3. Después tenemos 2, 2, que sería S más 1 por S más 3, 0, por menos 2. Entonces S más 1 por S más 3. 2, 3, 2, 3 sería 0, menos 0, pues bueno, esto es 0. 3, 1 sería 1 más, sería porque es S más 2 por menos 2, pero el menos del determinante sería 2S más. 3, 2, 3, 2 sería S más 1 por menos 1, más 0, pero el menos de la adjunta nos queda S más 1. Y finalmente 2, 3, sería S más 1 por S más 2, menos 0. Y transponemos y bueno, agrupamos este de aquí en particular. ¡Gracias! 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 Sería S más 2 por S más 3 S más 3 2S 1 y 4 2S más 5 Lo voy a poner paréntesis Sería 0 S más 1 por S más 3 Y S más 1 0, 0 S más 1 por S más 2 Esa es la junta transpuesta Ahora sí calculamos la inversa Aquí en este caso Tiene que entrar el determinante Para poder acomodar los factores Gracias. Aquí hay términos que vamos a poder simplificar, por ejemplo, estos, estos, estos. El único que nos va a quedar sin simplificar va a ser esta fracción. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Se va a ir S más 2, S más 3, con este S más 2 y S más 3. Entonces, esto se va y esto queda como 1. Aquí S más 3 se va con este S más 3. Este no se puede simplificar nada, ese sí lo tenemos que trabajar por fracciones o por heavy sides. En el de abajo se va S más 1 con S más 1. S más 3, con S más 3 y 1. Aquí se va este S más 1 con S más 1. S más 1, con S más 1, S más 2, con S más 2. Y bueno, entonces, estas, estas y esta van a poder salir por tabla. La que vamos a tener que desarrollar es esta de aquí. No hay mucho, así de simple vista no se puede simplificar. Hay que desarrollar método. ¿Hasta aquí, dudas? Bueno, entonces vamos a calcular esta. Las demás van a salir fácil. Las demás se le importaba. Calculando. En este caso. Hay que tomar el numerador. Calculando. Y lo vamos a evaluar en cada una de las raíces, en cada uno de los valores propios. Bueno, aquí tenemos. Vamos a llamarles A a cada una de las raíces. Calculando. Uno de los valores propios, pero ahorita les vamos a llamar A por cuestión de método. Sería menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces lo vamos a evaluar con cada una de las raíces. Entonces, Q para menos 1. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sería menos 2, más 5, 3. Pues Q para A2. Sería. Menos 2 por 2, menos 4. Más 5. Esto es igual a 1. Finalmente, para A3. 3 por 2, menos 6. Más 5. Igual a menos 1. Entonces, se evalúa el numerador para cada una de las raíces del polinomio, de los factores. En el caso del denominador, vamos a tener tres casos. Vamos a ir eliminando raíces. Entonces, el polinomio 1. Entonces, el polinomio 1. A la raíz 1. Del denominador sería este y nos quedaría S más 2 y S más 3. ¿Qué nos queda? Por S más 3. Y polinomio 3. Igual, se va a la raíz 3. Nos quedaría S más 1 por S más 2. Y vamos a evaluar P1. En la 1. En la 1. En la 2. En la 2. En la 2. Y P, 3. En la 3. ¿Qué nos quedaría? Menos 1 más 2. 1. Por. Menos 1 más 3. 2. Esto es igual a 2. P2 se evalúa en la raíz 2. Tendríamos. Tendríamos. Menos 2 más 1. Menos 1. Por. Menos 2. Más 3. 1. Esto es. Menos 1. Sí, porque es menos 2 más 1. Menos 1. Menos 2. Más 3. 1. Menos 1. Ok. Finalmente. 3. En la 3. Sería. Menos 3. Más 1. Menos 2. Porque. Menos 3. Más 2. Menos 1. Y esto es. Positivo. Ya con esto armamos la transformada de la plaza. La transformada inversa. Propa una pregunta. Las raíces de Q de A. De A a 1. A a 2. A a 3. No son. Por ejemplo. La primera de A a 1. ¿No quedaría 7? No. ¿No? Menos 2 por menos 1. ¿No sería 2 positivo y más 5? ¿Sería 7? No. Aquí tienes este. 2 positivo. 2 por menos 1. Menos 2. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Sí, ya. Ya entendí. Se me había pasado. Gracias. De nada. Entonces, la transformada inversa de la plaza. ¿Qué nos queda? Q en A1 entre P en A1. ¿Qué nos queda? 2. 3. Entre 2. Por E a la menos T. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Después, Q de A2. 1. Entre P de A2. Menos 1. Esto es menos 1. Y es 1. Menos 1. Esto es menos 1. sería E a la menos 2T. Después, Q de A3 entre P de A3, que nos queda menos 1 entre 2 menos 1 medio, de E a la menos 3T. Y esa es la transformada inversa de la plaza. Esto es por Gbisay. Están formando por Gbisay, no se vayan a hacer bolas. Ustedes, insisto, si ustedes trabajan ya fracciones parciales, y es el que lo entiende, háganlo por fracciones parciales. Entonces, el chiste es que les salga. Yo ya por costumbre trabajo mejor con Gbisay, pero les digo, si ustedes le entienden mejor a fracciones, pues se avíntense por fracciones. Profesora, ¿cómo definimos o cómo sabemos cómo definir A? A son las raíces. Menos 1, menos 2, menos 3. Como los valores propios, básicamente. Ok, gracias. Sí, las A son sus valores propios. Si quieren, pueden definirlas como lambdas, en vez de A1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, para que las manejen así el resto de los otros métodos. También lo pueden hacer así. Yo por la notación de Gbisay. Pero si ustedes se acomodan más, si utilizan este método definiendo estas como lambda 1, lambda 2 y lambda 3, adelante nada más, no se vayan a hacer bolas. Sí, pero las A son sus valores propios, básicamente. ¿Más dudas? Y ahí en el paso de Q a P, ¿qué se hizo? Que no alcanzo a reconocer bien. Ah, es que esto es Gbisay. Unas fracciones. Por eso les mandé, de hecho, el libro de la plaza inversa. Básicamente así es como se calcula factores lineales sin repetir. Entonces, échenle un ojito a ese capítulo que les mandé. Ok, profe, gracias. Entonces, ahora sí calculamos la solución a la ecuación de estado. Entonces, este es el sistema. ¿Qué es lo que se hace? Y aquí vamos a calcular. Sería phi coma de cero ¿A qué va a ser igual? Hola. Esta es la que acabamos de calcular, por ejemplo. Las voy a meter entre paréntesis para que no se pierdan en el método. Después, estas ya las demás son por tablas. Esta sería e a la menos t Esta sería e a la menos t La voy a meter entre paréntesis. Las voy a meter todas. ¿Profesora? Sí, dime. Bueno, yo tengo una este, bueno, mi duda es este, ya ve que las raíces son del método de de Hevisite las raíces eran menos uno, menos dos y menos tres. Sí. Y ya cuando usted la pasó a bueno, ya cuando hizo la transformada inversa ya ya las metió como como la raíz era menos uno y ya la puso e a la menos t, ¿no? Como la raíz era menos dos e a la menos dos t. Ah, ok. Entonces, este método si es así no es como en tablas directas que si el si la raíz era negativa por tabla directa la la el exponente del exponencial se hacía positivo. No sé si me expliqué. Eh, no pero no. Bueno, aquí ya que Bicet sigue otra regla ya no se va por tabla. Ajá, sí, es así como ahorita lo hizo. Ah, ok. Estas sí son por tablas y esa sí va como creo que como tú quieres decir. Ajá. No, pero ya que Bicet es el procedimiento como cuando hacen fracciones por cien la enllave es que ahí hacen su propio procedimiento y ya sale. Sí. Sí, pero ya Bicet es historia aparte. Sale, pues, sí. Está bien, maestro. Gracias. De nada. No, y acuérdense si las raíces son negativas el valor propio es negativo todos los exponenciales van a ser negativos. Si son positivas los exponenciales serían positivos. Sí, sí, sí. Es que lo que como que quería lo que noté y quería ver si es así pasa en Heaviside si pasaba lo mismo pero no ya me dijo que no. Es procedimiento aparte. Sí. Ok, gracias. De nada. O sea, lo de tablas pues sí síganlo por tablas pero no Heaviside y fracciones pues ya son en la parte. Entonces, este va a ser e a la menos 2t este de acá que va a ser e a la menos 2t menos e a la menos 3t luego este de hasta abajo que nos queda que nos queda este también es tabla directa e a la menos 3t entonces así quedaría la solución a la ecuación del estado insisto aquí no hay tanto problema con en la esta como tal a unos le llama la matriz resolvente tal cual ahí está entonces es s por i menos a a la menos 1 acuérdense aquí el determinante se tiene que entrar tienen que factorizar todo en este caso si hay que factorizar numerador y denominador porque necesitan los factores precisamente ya sea para fracciones o para Heaviside ya ven que les va dando por factores lineales sin repetir repetir los complejos aquí si hay que factorizar numerador y denominador no nos queda de otra en este caso en estos casos se pudo simplificar no en todos los casos va a ser posible eso es un hecho va a haber casos que nos van a quedar varios términos de este estilo y aquí este método les digo a algunos lo que no les agrada es que bueno es una transformada inversa por término inversa por cada término en este caso técnicamente tendrían que haber sido nueve transformadas inversas de la plaza tuvimos aquí unos ceros y bueno aquí teníamos algunas que son por tabla la que hubo que desarrollar fue este e insisto ustedes desarrollen por si no le entienden en el menaje a Heaviside váyanse por fracciones normalmente es el que les enseñan el chiste es que le entiendan entonces se calcula la transformada inversa de la plaza y esa es su solución a la ecuación de estado dudas hasta aquí aquí el chiste es la plaza por eso les mandé ese capítulo para que den una repasada los que tienen sus notas bien de transformadas de transformada inversa váyanse esas notas a lo que mejor le entiendan mandé ese capítulo porque bueno sí sé que hay varios que no ven bien esta parte y pues bueno en el capítulo viene como que relativamente bien explicado y viene en ambos métodos pero bueno entonces esto es nada más matriz resolvente ahora vamos a calcular matriz de transición de estados ya tenemos los valores propios de acá arriba aquí de cierta forma un método ayuda a otro de mayor o menor grado entonces ya tenemos los valores propios ahora vamos a calcular el vector propio correspondiente a cada uno a ver en este caso son menos uno recuerden si esto es igual a cero menos uno menos dos y menos tres digo aquí el de resolvente ya nos dio las raíces en esta forma ya nos ayudó ahora tenemos que calcular el vector propio para cada uno de los valores propios entonces pues ahora nos vamos al cálculo de vectores propios con razón sin repetir es la ventaja tenemos donde anda la matriz por x1, x2, x3 por menos uno x1, x2, x3 sería menos x1 más x2 más 2x3 igual a menos x1 y a menos 2x2 igual a menos x2 aquí que hacemos de aquí aguas aquí de pronto hay unos que todavía se confunden y esto le ven cara de soluciones infinitas no lo es en esto si simplificamos si simplificamos vamos a pasar este para acá que nos quedaría menos 2x3 igual a 0 en este caso x3 es de 0 aquí si ya nos dio directamente ya si nos da el resto del vector igual a 0 pues bueno vemos que se puede si hay que proponer o hay que cambiar cosas pero aquí de entrada nos está dando que x3 es igual a 0 ahí si nos está dando un valor exacto porque todavía hay unos que ven esto y como que se hacen bolas y creen que son soluciones infinitas cuando no ahí de hecho se despeja y nos da que x3 es 0 entonces no hay gran cosa que hacer vamos al siguiente aquí nos vamos a ir debajo para arriba por lo que nos va dando el sistema esta que tenemos menos 2x2 más x3 menos x2 nos queda menos 2x2 igual a menos x2 aquí lo mismo despejamos en este caso también nos está dando 0 por lo que en x1 ya hay que tener cuidado si vemos que nos da un tercero aquí si probablemente tengamos que empezar a proponer valores pero bueno vamos a ver que ocurre tenemos que menos 2x2 es igual a menos x2 si pasamos el menos x2 a la izquierda nos queda que menos x2 igual a 0 por lo tanto x2 también es igual a 0 ahora vamos con esta digo aquí si ya tenemos que tener cuidado si esta no nos da 0 quiere decir que hay que empezar a proponer que es en donde empiezan los problemas con transición de estados en este método pero bueno vamos a hacer esto este 0 este 0 aquí tenemos que menos x1 es igual a menos x1 tenemos aquí soluciones infinitas aquí si podemos proponer x1 lo proponemos como 1 pues aquí no tuvimos problema nos dio soluciones infinitas si nos hubiera dado si nos hubiera dado un tercer 0 entonces así aquí si hubiéramos tenido que empezar a proponer valores diferentes porque bien sabemos que una columna de 0 no nos sirve pero bueno nos dijo que menos x1 igual a menos x1 dudas con este vector propio no maestra ¿estamos bien? ok si bueno ahora vamos con el menos 2 aquí tenemos menos x1 x2 más 2x3 es igual a menos 2x1 menos 2x2 aquí más x3 es igual a menos 2x2 y finalmente tenemos que menos 3x3 es igual a menos 2x2 de aquí lo mismo de este término es menos 2x3 ¿no? sí gracias entonces menos 3x3 menos 2x3 si lo despejamos acuérdense estas no son soluciones infinitas para que sean infinitas tienen que ser idénticos en ambos extremos si este lo pasamos del lado derecho ¿qué nos queda? que 0 es igual a x3 aquí también ya nos dio el 0 directo hay que tener cuidado si x2 es 0 porque no sabemos si podemos tener tal vez no columnas iguales pero si filas iguales también hay que tener cuidado con esa parte entonces a ver el siguiente tenemos esto este 0 aquí tenemos soluciones infinitas en menos en x2 tenemos que x2 igual a x2 entonces soluciones infinitas aquí proponemos el 1 al parecer no tenemos este segundo 0 lo cual nos ayuda y vamos a la tercera ecuación si bien aquí este método se puede de abajo para arriba entonces este 0 sería menos x1 más 1 el siguiente 0 igual a menos 2x1 este lo voy a pasar del lado derecho sería 1 igual a menos 2x1 más x1 menos x1 entonces x1 es igual a menos 1 y aquí ya quedó el menos 1 ¿dudas con este vector? no tampoco tampoco y vamos por el tercero para que nos queda menos x1 más x2 más 2x3 igual a menos 3x1 menos 2x2 más x3 igual a menos 3x2 menos 3x3 igual a menos 3x3 aquí si se fijan tenemos soluciones infinitas aquí entonces aquí tenemos soluciones infinitas directamente podemos proponer el 1 desde este punto ahora nos vamos hacia arriba aquí tenemos menos 2x2 más 1 igual a menos 3x2 ¿qué hacemos? pasamos este del lado derecho tendríamos 1 igual menos x2 entonces x2 igual a menos 1 entonces este es menos 1 y finalmente la ecuación de hasta arriba tendríamos y tendríamos menos x1 menos 1 más 2 es igual a menos 3x1 que tendríamos 1 igual a menos 2x1 es 1 igual a menos menos 1 1 1 1 aquí si nos dio una fracción pero bueno es una nada más digo pudiera pues eliminarla si desde aquí proponemos 2 y tal vez se pudiera eliminar aunque no es seguro cuando solamente es una pues no hay tanto problema entonces este es menos un medio dudas con este vector no con estos vectores podemos formar la matriz de transición en este caso t es igual a que vamos a agarrar prestada esta aquí como acomodamos aquí es donde hay que poner atención a los vectores si vamos a acomodar los valores propios en ascendente en la exponencial aquí acomodamos el vector de menos 1 el de menos 2 y el de menos 3 en el momento que hagamos esto en nuestra matriz identidad donde van las exponenciales iría menos 1 menos 2 menos 3 si ustedes no sé quisieran que fuera 3 menos 3 menos 2 menos 1 entonces aquí iría el vector de menos 3 el de menos 2 y el de menos 1 eso es a lo que me refería la clase pasada en cuanto a posición aquí yo las voy a poner en ascendente menos 1 menos 2 menos 3 sería 1 0 el de menos 0 el de menos 2 y el de menos 3 calculamos el determinante para ver que no tengamos dependencia lineal accidental por alguna forma voy a tomar la última fila es la más fácil esta y esta sería 1 que se va este se va este nos queda 1 por 0 por 0 determinante está bonito porque nos dice que es 1 entonces no tenemos problema en la inversa calculamos la adjunta aquí no tenemos problema con el determinante adjunta det ¿qué nos va a dar? entonces fila 1 columna 1 sería 1 menos 0 1 fila 1 columna 2 es 0 menos 0 queda el 0 fila 1 columna 3 0 menos 0 0 fila 2 columna 1 sería sería menos 1 más 0 menos 1 y el menos de la adjunta positivo fila 2 columna 2 sería 1 menos 0 1 fila 2 columna 3 0 fila 3 columna 1 sería 1 más 1 medio sería 2 medios más 1 medio 3 medios fila 3 columna 1 perdón columna 2 sería menos 1 más 0 menos 1 y el menos de la adjunta positivo fila 3 columna 3 1 menos 0 1 transponemos la adjunta transpuesta sería 1 1 3 medios 0 1 1 0 0 1 y en este caso el determinante es igual a 1 entonces la inversa es directamente la adjunta transpuesta digo el determinante entra dividiendo pero bueno es 1 entonces ya tenemos la inversa ahora sí aplicamos fórmula es 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 es igual a T por figurrito por T a la menos uno aquí acuérdense, ahorita primero vamos a acomodar esta matriz, la del medio y ya después le agregamos las otras dos aquí acuérdense, es como si tuvieran una identidad y aquí en la diagonal principal, pues bueno, van a ir exponenciales a la T a la algo T en nuestra matriz T ya acomodamos los vectores como el vector de menos uno, luego el vector de menos dos luego el vector de menos tres entonces, esa matriz de exponenciales tiene que seguir la misma secuencia en orden esa tiene que ser la del vector de E a la menos T, menos uno T después iría menos dos T y luego menos tres T porque en ese orden acomodamos los vectores propios menos uno, menos dos, menos tres entonces aquí en esta iría el de menos uno el de menos dos y el de menos tres y si los querían cambiar de lugar estas exponenciales que fuera menos tres, menos dos, menos uno pues esta te cambiaría iría el vector de menos tres el vector de menos dos y el vector de menos uno y este menos acuérdense, viene de la raíz si tienen raíces positivas estos términos pues son positivos aquí porque tenemos menos uno, menos dos, menos tres se lleva ese signo si fueran positivos sería uno, dos, tres entonces se llevan su correspondiente signo en esta parte ¿dudas con esta matriz en particular? no, creo que no ¿vamos bien? bueno ahora sí llevamos a introducir las otras dos matrices esta esta y esta y pues empezamos a multiplicar voy a empezar con estas dos este por este más este por este más este por este sería e a la menos t este por este este por este y este por este sería e a la menos dos t luego es este por este este por este y este por este ah, estaba con menos me falta si es este 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 luego es este este sería menos un medio este e a la menos tres t ahora este por este más este por este más este por este y este por este más este por este más este por este e a la dos darme dos t luego es este por este más este por este menos e a la menos tres t luego es este por este por este por este cero esta, este y esta cero este este y este e a la menos tres t vamos a verificar es e a la menos t cero 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 menos e a la menos dos t cero cero menos un medio e a la menos tres t cero 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 e a la menos dos t cero 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 menos e a la menos tres cero 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 e a la menos tres t Bien. Empezamos. Este por este más este por este más este por este e a la menos t. Este por este, les voy a poner paréntesis igual para acá, así separen bien. Este por este e a la menos t. Este por este más este por este, menos e a la menos 2t. Finalmente, este por este es 3 medios e a la menos t. Este por este, este por este, este y este, cero. Este por este, este por este y este por este. Y después, ¿qué va a hacer? Es este por este e a la menos 2t. Y este por este, menos e a la menos 3t. Después es este por este, este por este y este por este, cero. Este por este, este y este, cero. Este por este, este por este y e a la menos 3t. Y este por este y este por este y este por este y este por este. Y esta es la solución. Vamos a comprarla con la de arriba. Vamos a copiarla nada más de rápido. y si nos dio igual nos dio esdentico entonces esta es transición de estados del método anterior ya teníamos los valores propios entonces calculamos aquí nuestros correspondientes vectores propios formamos nuestra matriz de transición la matriz T, que aquí en vez de transformación es una matriz de transición la invertimos y aplicamos fórmula acuérdense aquí en la diagonal van exponenciales y se acomodan se sugiere que en ascendente los valores propios con su correspondiente T multiplicadas por T por eso es E a la menos T, E a la menos 2T y E a la menos 3T y es T por esta matriz por T a la menos 1 y esta es la solución a la ecuación de estado ¿dudas con este método? si fueran positivos también se acomodan ascendente si, se considera que se vayan en ascendente con respecto ahora sí que al valor absoluto del valor propio ok, gracias e incluso si alternaran signos así los acomodan por ejemplo que tuvieran menos 1, 2, menos 3, 4 irían así nada más cada uno con su correspondiente signo gracias profesor de nada ¿más dudas? sí profesora sí, dime en este método no hay una restricción como en el de Jordan que era que toda la columna, bueno, toda la diagonal fuera de 1 y solamente, bueno, que diga, fuera el valor de las raíces no hay ese tipo de condición o como se comprueba este se comprueba comparando con otro método así como ahorita yo bajé para ver si estuviera muy bien ah, ya ok por eso copié de arriba y lo pegué abajo para ver si íbamos bien básicamente bueno sí de hecho, acuérdense, su problemario va por los tres métodos entonces ah, y en teoría si nosotros cambiáramos la matriz de figurito por, bueno, por la matriz A en teoría nos debería dar la la diagonal, ¿no? no, porque aquí están al revés aguas con eso, están al revés las T porque Jordan es T a la menos 1 por A por T ah, ya, pero bueno si nosotros acomodamos este como debe de ser la forma te tendría que dar y sería una forma de comprobarlo o sea, si eso está bien entonces este método estaría bien también o sea si utilizas tus matrices T para calcular, Jordan y te da la diagonal quiere decir que tus matrices T están bien te tendría que dar la solución bien pero te digo, la solución aquí la van a ver porque pues lo van a hacer por los tres métodos sí, 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 bueno en el problemario, sí sí, entonces ahí se comprueba pero sí, de hecho, sería una forma de verificar si tu matriz T está bien calcula la forma canónica de Jordan y si les da la diagonal la matriz está bien calculada y pues bueno la solución tendría que darles bien si hacen el producto bien gracias, no me será eso que ya se me hacía mucho azar no les digo, ahorita ustedes con los tres métodos pues van a verificar bueno, ¿más dudas? ¿no? ok, entonces hoy aquí paramos mañana hacemos el más largo que es Kylie Hamilton ese van a ver que ya en un sistema de orden 3 se complica bastante de hecho, por eso a muchos no les gusta el método de Kylie Hamilton en un sistema de orden 3 sí se complica bastante resolver el sistema de ecuaciones para obtener las alfas entonces mañana resolvemos ese o al menos una parte y les explico lo que es este un poquito lo que es Sylvester sí, bueno si no nos tardamos mucho con Kylie Hamilton pero bueno, entonces si no hay dudas de estos dos mañana hacemos el tercer método y ya mañana les paso este archivo ok, Mester gracias de nada hasta mañana y ya mañana menea menea